El otro día escribí este tuit que os dejo por aquí que gustó bastante en el que hablaba de cómo el campo te enseña sobre paciencia y tolerancia a la incertidumbre y me ha parecido interesante desarrollarlo un poquito más en este vídeo. Es evidente que en todos los negocios hay incertidumbre, no es algo específico del campo, en unos habrá más, en otros menos, pero en el campo sí que se da una situación muy especial porque tú puedes tener una fábrica de cualquier cosa y claro, se te puede romper una máquina y tienes que parar la producción durante X días. Eso también puede pasar en el campo, se te puede romper el tractor y tienes que llevar a arreglarlo o incluso tienes que comprarte otro. Pero en el campo aparece un factor muy especial que no suele afectar otras actividades y es el clima. El clima, además de ser tu proveedor, es el que te da el agua, el que da las temperaturas necesarias para que tus cultivos se desarrollen, también puede ser tu enemigo y es totalmente impredecible. Por ejemplo, tú en la fábrica nunca te va a pasar que llames a un proveedor para tener tus insumos para fabricar y el proveedor en vez de traerte lo normal, lo específico para tus requerimientos, de repente te traiga diez veces el pedido normal y encima te lo tire encima de la cadena de montaje destrozándote las máquinas. Y esto es algo así como lo que vendría a pasar en la agricultura cuando, por ejemplo, tienes una granizada muy fuerte que te rompe el cultivo o unas heladas fuera de tiempo que no dejan florecer a tus árboles y te quedas sin la futura producción. Por cierto, no sé si os habéis fijado en el outfit guapo que llevo, que es el abrigo con la bata por dentro. Es mi outfit preferido para pasear por la parcela ahora en invierno y yo creo que está guapo, la verdad. Valenciaga, por ejemplo, que os gusta hacer cosas muy raras, pegadme un toque y sacamos el outfit Stocks and Tomatoes por Valenciaga. Yo creo que esto lo puede petar en el mundo del trato. ¿Te imaginas? Yo me imagino a Marmontes con esto ahí rompiéndola, ¿eh? Mirad, por ejemplo, estos olivos. Están plantados de hace cuatro años más uno que tendrían en el vivero o así y aún no han producido aceituna. Yo les contaré por qué. Me voy a quitar las gafas porque con esta humedad y el pasamontañas se me empañan demasiado. Es que yo planté estos olivos y se me colaron un día las cabras cuando tenía muchas y nada, dejaron esto reventado. Menos mal que el olivo es un árbol muy resistente y empezaron a rebrotar y ya están volviendo a salir. Pero ya os digo, este fallo me va a costar dos o tres años de no tener producción de aceituna para que veáis que lo de la incertidumbre es real, ¿sabes? Y un fallo de estos en la agricultura te puede costar muchísimos años. Como ya os he dicho en el tuit, un olivo tarda aproximadamente tres años en producir su primera aceituna. Ya os digo, cuando digo primera es una o dos aceitunas. Para que un olivo se vaya a la producción que va a tener en un futuro hacen falta por lo menos diez años, ¿sabes? Para llegar a esa producción máxima. Y luego hay cultivos que son una locura. Por ejemplo, el pistacho creo que son seis o siete años para empezar a producir. Y luego hay cultivos anuales, el trigo, la cebada, el maíz, que son unos meses que tú tienes eso en el campo y estás dependiendo de lo que pase en el cielo para que salga o no tu cultivo. Porque yo al final no soy un agricultor profesional y pongo mis cositas, se me pueden dar mejor, se me pueden dar peor. Pero si tu vida, la vida de tu familia depende de ello, es bastante duro, ¿eh? Es bastante duro mirar al cielo y decir, joder, es que como no llueva, como haga este frío, como hiele más tarde de no sé cuánto, es que me quedo sin producción y sin dinero durante todo el año. Mirad estos ajos, por ejemplo. A estos ajos, si le diera por no llover ahora en varios meses, ahí no iba a salir nada. Estos ajos tienen la suerte de que yo aquí tengo agua y les puedo dar algunos cuantos riegos de apoyo. Pero si no, imagínate que en el clima, en primavera no lloviera nada, estos ajos irían a la mierda, ¿sabes? Bueno, saldría algo, pero extremadamente pequeño. Y eso que los ajos tienen la suerte de estar bajo tierra. Pero imagínate tú que tienes plantados todos tus tomates, tienes ahí ya las tomateras con los tomates y de repente viene una granizada de estas tan típicas fuera de época, ¿sabes? Pues imagínate lo que se te hace ahí y se te empieza a quedar básicamente ketchup en el suelo. Cuando llegué aquí de la ciudad yo venía con unos ritmos muy acelerados, con un estrés, con esta velocidad que nos hemos dado los humanos en la vida moderna. Que no va acorde, por ejemplo, con estos ritmos que lleva la naturaleza. Pero me bastaron unos años de estar aquí y de enfrentarme a este tipo de situaciones para liberarme de todo ese estrés y darme cuenta de que la vida no puede ser tan acelerada. Que todo lleva a sus ritmos y que de los errores, aunque te cuesten mucho tiempo, lo que hay que hacer es aprender y sobre todo no actuar con rabia ni con precipitación. Porque, por ejemplo, cuando se me comieron a mí todos estos olivos las cabras, por primera vez que yo acababa de llegar y todavía seguía alterado, seguía estresado, me lo tomé fatal. Fueron unos días malos, me acababa de plantar, fíjate, me había metido un palizón aquí de semanas plantando yo todo esto para que luego a los 15 días se echara a perder. Pero bueno, de todo se aprende y luego me han ido pasando situaciones, no esto mismo de las cabras, pero sí otro tipo de situaciones que también me han costado dinero y tiempo. Y me las he tomado de otra manera, simplemente he visto cómo no cometer el mismo fallo, he intentado aprender de eso y me lo he tomado con calma y paciencia. Y nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, básicamente de esto era de lo que os quería hablar y ya sabéis, si vais a vivir en el campo vais a tener que tener paciencia para sacar vuestros cultivos adelante. A veces esos cultivos no saldrán directamente y tendréis que esperar al año que viene para recoger la cosecha, pero es lo que hay, iréis aprendiendo poco a poco, dejando los fallos vuestros fuera del juego porque ya tendréis toda la experiencia necesaria, pero ya sabéis que siempre os quedará el bonito cielo, que es una bendición porque nos da el sol para que crezcan las plantas, el agua también para que crezcan, pero de vez en cuando te vienen unas heladas casi en abril o unos granizos a finales de verano que bueno, ahí están y hay que contar con ellos. Muchas gracias a todos, Stocks and Tomatoes. ¡Gracias!